El Crimen No Paga El Crimen No Paga Que todos entiendan, El Crimen No Paga La Justicia llega, no importa lo que hagas ¡Guardia! Armando ha vivido unos días tan ajetreados en el titular Que aún tiene pendiente su informe para El Crimen No Paga ¿Tenés el reportaje? Hola, Chincilla Sin jefe, tranquilo Mándamelo, por favor Así lo envíe a medianoche Hoy me dedico al caso de la viuda negra Listo, listo Que tengan un feliz día Hasta luego Hola Hola ¿No te acuerdas de mí? No Yo soy Mauricio, el amigo de infancia de Dubán ¿Mauricio? Yo además que estaba muy chiquita Es que Dubán a mí me lleva casi 10 años Yo lo necesito urgente, mi amor Porque él y yo hicimos un pacto Que el que le fuera mejor en la vida Le ayudaba al otro Y aquí estoy Vine a cumplirle Él está ahí en la construcción Y llega más tardecito Ah, sí ¿Lo puedo esperar un momentico por aquí? Sí, claro Permiso Bueno Gracias ¿Hola? Sí Tenemos algo referente al caso de la viuda negra Sí De 2009 Bien, tréngamelo, por favor Gracias ¿Dubán? ¡Mauru! 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 ¿Qué más sabes? Bien, no, bien Vine a cumplirle la promesa Me está yendo excelente Sí, qué bueno, Mauro Pero pero quédense que nunca le voy a volver a ver No, aquí estoy ¡Qué felicidad! Y luego con buenas noticias Y luego con buenas noticias Que tengo un trabajo en México que te va a cambiar la vida Nos tenemos que ir para Medellín que allá le cuente De una, Mauro, de una Que más allá Bien Bien Buenos días Intendente Ángela Gil Sí, cómo no Con Armando Franco El reportero del titular Es muy bueno que se acuerden de uno Yo no me canso de comer la tira Eso veo Acuérdate que mañana vamos a sacar el seguro de vida Tienen que decir que son pareja Que llevan viviendo dos años juntos Eso es fundamental Mauro, pero si es el único requisito Para el trabajo en México Hay que hacerlo ¿Cierto, mi amor? Claro, mi vida De una, Mauro De una ¿Aló? Hola, hermanita ¿Cómo estás? Aquí me están tratando como un rey Sí, espectacular Y feliz porque voy para México A ganar buena platica Estoy pero bien acompañado, hermanita Luego te llamo Chao Bendiciones Maúñolito Maúñolito Sí Perfecto ¿En la policía? Bien, muchas gracias por atenderme tan rápido Allá nos vemos Hasta pronto Hasta luego Chao Sí, Armando Este caso comenzó en 2009 Y le cuento En el tiempo que yo llevo aquí Jamás había visto algo así Esto parece una película de terror Es que con ese nombre La Viuda Negra Diana Ese es limpio Se te va a caer ¿Qué tiene entre manos este trío? Develará Armando Los entresijos de la Viuda Negra Vamos que el camping El velero Nos espera El caso que reconstruye Armando esta semana es el de la Viuda Negra Y su fuente es Ángela Gil De la policía Antioquia Hasta ahora Conocemos a Dubán Un joven humilde A quien Mauricio Amigo de infancia Le ofreció trabajo en el exterior Las condiciones para ese viaje Según Mauricio Estaban cumplidas Dubán Se había hecho pasar Por compañero Permanente de Diana Para obtener un seguro de vida La celebración por un futuro prometedor Sería en un camping Cerca de la ciudad El 28 de diciembre Claudia llamó a su hermano Dubán Él le dijo que estaba muy contento Que se iba de camping Y después viajaría a México ¿Pero cuál era la situación? Yo soy como perdido Mauricio le prometió a Dubán Un trabajo en México Pero para esto Él debía hacerse pasar como pareja de Diana Y después sacar un seguro de vida A favor de ella ¿Y el viaje al camping Era por qué? Ese viaje era como una luna de miel Después de sacar ese seguro Como compañeros sentimentales Diana, Juan Oye Vamos a pescar ¿A qué? Vamos hombre Después con tanto trabajo Esta paz nos va a hacer falta No, no sé A él le dio por salir a pescar Y nunca volvió Él apareció ahogado Y la calle ahí al lado Señor agente Atención, atención a todas las unidades Tenemos un desaparecido Por el lado del camping El velero Y entonces se encontraron el cuerpo Sí El 3 de enero de 2010 En la inspección del cadáver No se encontró nada raro El dictamen fue que murió ahogado No se encontró nada raro No se encontró nada robo No se encontró nada raro No se encuentro nada raro ¿Y qué pasó con Diana, Mauricio y el viaje a México? Nada. Al parecer todo fue una mala jugada del destino, pero ocurrió algo que aquí activó las alarmas. ¿Ochocientos millones? ¿Y usted era la cónyuge? Sí, señor. Llevábamos conviviendo dos años. Yo era su única familia y estoy embarazada. Por eso el seguro está en mi nombre. Aquí veo que Dubán adquirió el seguro del... A ver, ¿de qué murió el señor? Se ahogó cerca del camping del velero. Aquí está el certificado de muerte occidental. Muy raro todo, ¿no? Sí, y le cuento. Fue una llamada, el detonante de las investigaciones. Listo. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Sí. Me contestan de la policía. Llamo de proteger TSA. Tengo un asunto sospechoso. Tengo una persona que tomó un seguro de vida por ochocientos millones. Y a los cuatro días murió abogado. Ya a partir de esta alerta, policía y fiscalía tomaron el caso. ¿Y qué es que cómo no iban a sospechar? A propósito, ¿hombres que más llevan a almorzar? Yo lo llevo. No. Pero recordá que las pasadas yo pagué. No. Armando viene de almorzar con la intendente Ángela Gil, su principal fuente en el caso que reconstruye para El Crimen No Paga. Si Diana ya había cremado el cuerpo, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo procedieron? Fuimos a la aseguradora. Y con el nombre completo de Duván y su identificación, supimos que tenía familia en Pereira. ¿Qué me puede decir de Mauricio, Claudia? ¿Usted lo conocía? No. Pero Duván se puso muy contento al verlo. ¿Qué le decía Duván? ¿Usted cómo lo veía? ¿Feliz? Dice que con la ilusión de ayudarnos. Pero a mí, a mí se me hizo muy raro el ofrecimiento de ese señor. Yo anoté la placa del carro el día que se fue. La cosa es que Mauricio convenció a Duván de que para viajar necesitaba el seguro y acreditar estar casado. O al menos demostrar que tenía una compañera permanente. Por eso le presentó a Diana. ¿Qué estaría pensando ese pobre hombre pasar de cotero a negociante en México? Y con la esposa incluida. El 31 de diciembre, él llamó a sus parientes y les contó que se iba de camping y después viajaría a México. Claudia, la hermana de Duván, nos ayudó mucho. Me imagino que el número de la placa del carro y los nombres completos de Mauricio fueron las claves. Mi sargento, tenemos otra evidencia en este caso de la viuda negra, mire. Observa estas fotos. Armando está atrapado por el caso de la viuda negra, pero le esperan más sorpresas. En los papeles que Diana llevó a la aseguradora encontramos una nota al margen que decía que… Espérame que por acá lo tengo. Decía que en julio de 2009 se había casado por lo civil con un señor Javier Osorio. Entonces, Javier, un conocido suyo, Ramón, le presentó a Mauricio. Él le ofreció trabajo en España y le presentó a Diana. Usted se casó con ella y todos se fueron de luna de miel. Sí señora, a Santa Marta, pero antes paramos en Montería y sacamos un seguro de 100 millones. Porque según Mauricio, para que usted le dieran la visa necesitaba estar casado y asegurado. Sí, y ya en Santa Marta salimos a dar una vuelta y me empujaron por un peñasco. Javier aportó copia de la cédula de Diana, pero algo terrible impidió que siguiera colaborando. Así con lo declarado por Javier, su misma muerte y las pruebas que recopilamos, concluimos que Diana, Mauricio y Ramón, ese otro integrante de la banda, engañaban a sus víctimas para asegurarlas, matarlas y luego cobraban las pólizas. Luego de conocer los detalles con la intendente Ángela Gil, Armando está listo para avanzar en su reportaje. Y no puede perder un solo minuto. Su jefe chinchilla debe editar su texto mañana mismo. Ya teníamos órdenes de captura contra Mauricio el Cabecilla. Diana la viuda y Ramón como enlace de Javier Osorio con ellos dos. Los cargos eran por homicidio, concierto para delinquir, intento de homicidio y estafa. Eso demoró, porque ya teníamos localizados a Diana y a Ramón. Pero con Mauricio fue muy difícil. Teníamos varias direcciones de él, pero nada que lo ubicábamos. Y había que capturarlos al mismo tiempo. Pero en esas llegó una carta anónima. Hugo, según esta carta son más los integrantes de la viuda negra. Cuatro mujeres y un hombre. Y aquí están con nombres completos y todo. Pues miremos, mis sargentos, pronto si los encontramos en alguna base de datos. Miremos. Armando continuó juntando las piezas de este rompecabezas. Ahora, gracias a un informante, salta al ruedo una nueva muerte con este sello. Hernando Díaz se ahogó también en las mismas circunstancias que Dubán, pero cuatro meses antes. El cadáver fue reclamado por una joven de 18 años. ¿Quién dijo ser la esposa? La misma que aparece en la carta anónima. Exacto. Ella misma lo cremó. Y meses después reclamó un seguro de vida por 150 millones de pesos. Y se lo entregaron. Bueno, sin embargo ya estamos en este momento en el rastreo para interrogarla, mis sargentos. Tras repasar la entrevista con Ángela, Armando escribe algunos fragmentos para su informe. En el análisis de esta nueva muerte, los investigadores descubrieron que los acompañantes de Hernando en el camping eran los mismos que aparecían en la carta anónima, pero faltaban pruebas. Hasta el momento, había órdenes de captura contra Diana, Ramón y Mauricio, aunque a este último todavía no lo localizaban. ¿Qué hubo? ¿Se sabe algo de Mauricio? ¿Dónde? En la Alpujarra. Ya mismo salimos para allá. ¿Qué pasa, mis agentes? ¿Dieron con Mauricio? No. Diana va para la Alpujarra. Tiene una cita de conciliación con la aseguradora. Quiero ir a verla. Vamos. Armando ya está metido de lleno en la escritura. Lo espera una larga noche. Pero, ¿qué pasará con Diana y Ángela en la Alpujarra? ¿Encontrarán a Luzdari? ¿A Mauricio? Que todos entiendan que el crimen no paga, la justicia llega. No importa lo que hagas. Que todos entiendan que el crimen no paga, la justicia llega. No importa lo que hagas. La Viuda Negra. El caso que reconstruye Armando esta semana. Se trata del grupo integrado por Mauricio, Diana y Ramón, dedicado a engañar hombres con promesas de empleo en el exterior. Los hacían cazar y los aseguraban como pretexto para poder viajar. Pero antes, en la luna de miel, los asesinaban para cobrar los millonarios seguros. Investigaciones, entrevistas y hasta cartas anónimas hacen parte de esta novela de terror en la que han muerto tres hombres. La fuente de Armando para abordar este caso fue la intendente Ángela Gil. Ya mismo salimos para allá. ¿Qué pasa, mis agentes? ¿Dieron con Mauricio? No. Diana va para la Alpujarra. Armando debe terminar su informe esta misma noche. Tres meses después de estar buscando a Mauricio, la investigadora acude a la Alpujarra, donde Diana estará haciendo un trámite. ¿Y vos? ¿Mauro, dónde estás? ¿Ah, sí? Ándale. Sí, sí, mi comandante. Estamos aquí en la ubicación, estamos tras ella. La estamos viendo. Ándale que yo voy por allá. Chao. ¿Cómo está? ¿Me permite, por favor, el celular de donde acaba de llamar la niña que se fue? Mira, llamó a uno de los números que tenemos de Mauricio. ¡Vamos, mis agentes que están por allá, por favor! ¡Para! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, que no lo encuentro, mijo. Hace rato estoy aquí. No, dando vueltas por acá toda hora. ¡Alpujar, Policía Nacional! ¡Volta eso! Tiene derecho a permanecer callado, a realizar una llamada y a un abogado. ¡Vamos! Calladito. Sin la más mínima pretensión de capturarlos ese día, Ángel Agil y su compañero atrapan al cabecilla Mauricio y a la viuda Diana. De inmediato, otro equipo detiene a Ramón en vello. La investigación para dar con Luz Dari, la otra viuda, también daría sus frutos. Y a Duan también lo mataron con Hernando. Lo ataron de pies y manos para ahogarlo y lo tiraron al agua. Pero eso lo hacían los hombres del grupo. Nosotras lo que hacíamos era lo del matrimonio. Además, Mauricio se quedaba con toda la plata. ¿Quién más hacía parte del grupo? Luchando contra el sueño, Armando está a punto de terminar su trabajo. Las declaraciones y pruebas aportadas por Luz Dari, que colaboró en la investigación, sirvieron para dar con los otros cuatro miembros de la banda. En total, fueron ocho los capturados. Seis aceptaron los cargos y pagan condenas de 17 y 22 años en la cárcel. Como dice la Intendente Gil, el éxito de este caso radica en que se comprobó que las muertes no fueron accidentales y que las pruebas fueron tan contundentes que los acusados no tuvieron más remedio que aceptar los cargos. Mauricio y Diana paga condenas de 22 y 17 años de prisión por los delitos de homicidio. Concierto para delinquir, intento de homicidio y estafa. Ramón no aceptó los cargos y sigue en juicio. Las autoridades siguen investigando al menos cinco homicidios más ocurridos en Antioquia bajo el mismo modus operandi. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, sí, sí. Sí, chinchilla. ¿Tenés el reportaje? Sí, ahora te lo envío. Le voy a dar un repasón y luego te lo envío. Mándamelo pues. Esta vez Armando impuso un tiempo récord en la reconstrucción de un caso. El cuerpo le pedirá descanso en las horas siguientes porque pronto tendrá otra historia para... El crimen no paga. 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 La justicia llega. No importa lo que hagas. Antioquia la más educada.